Ahora vamos a saber todo sobre asma y alergia con la doctora Vicky Penadillo. Atención para todo lo que es asma. Asma infantil, desde pequeñitos, bueno, hasta niños más grandes, ¿no? Y todo lo que es sobre todo lograr el control del asma encontrando la causa que lo desencadena. Como la principal causa en niños y jóvenes es la alergia, el segundo servicio que damos es el diagnóstico de las alergias a través de la prueba cutánea, que ya alguna vez hemos hablado, donde a través de una prueba en vivo en el paciente podemos identificar la causa de la alergia. Y en base a esa causa, el tercer servicio es el poder brindarles lo que es el tratamiento con inmunoterapia. Aquí vienen pacientes con asma, con rinitis alérgica principalmente. También vienen otro tipo de pacientes niños y un poquito más grandes con problemas respiratorios, ¿no? Sinusitis, otitis, pero sobre todo lo que nosotros hacemos es aquí diagnosticar si ese problema recurrente por el cual viene el paciente se debe a la alergia. Una vez identificado el alergeno con una prueba cutánea, pasamos al tratamiento que es la inmunoterapia, es decir, las vacunas contra la alergia, ¿no? Por ejemplo, tenemos vacunas sublinguales, en gotas, y también tenemos aplicación de vacunas inyectables, subcutáneas, donde lo que le aplicamos al paciente son los mismos alergemos que hemos encontrado en la prueba para que su sistema inmunológico se vuelva tolerante. Entonces, control y tratamiento del asma, control de las enfermedades alérgicas, rinitis y asma, y brindar el diagnóstico con la prueba cutánea y el tratamiento con la inmunoterapia y las vacunas. Como sabemos, la doctora Vicky es pediatra especializada en la alergia y asma. Doctora Vicky, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que se presentan en los niños? ¿De qué edad a qué edad se les puede tratar en el caso de las enfermedades respiratorias del asma, de la rinitis, de la sinusitis? Pero las alergias más frecuentes, como ya hemos dicho, son la rinitis alérgica y el asma que está relacionado con la rinitis alérgica, el asma alérgica. Pero también tan frecuentes como eso son, por ejemplo, las alergias alimentarias, ¿no? Alergias a la proteína y la leche de vaca, alergia al huevo, que se manifiestan de distintas formas, ya sea con ronchas, ya sea con dermatitis. También hemos visto pacientes con alergias a medicamentos, ¿no? Desde los más chiquititos hasta no tan chiquititos, ya jóvenes también, con alergia a antibióticos, con alergia a los antiinflamatorios, que son los aines. Entonces, también vemos pacientes que tienen alergias ya de otras causas y de otras etiologías, por ejemplo, alergias a dermatitis de contacto, etcétera, ¿no? Pero lo más prevalente en niños, que es lo que nosotros vemos principalmente, son las alergias respiratorias de rinitis, asma, la conjuntivitis alérgica, que también me estaba olvidando, y lo que son las alergias alimentarias. Doctora Vicky, ¿los tratamientos para el asma y, por supuesto, para la rinitis alérgica son en base a vacunas? Claro, eso sí, aquí hay que tener una cosa bien clara. La inmunoterapia y la vacunación funcionan cuando el paciente ha sido bien seleccionado y obviamente el paciente está estable. Hacemos la prueba cutánea, el diagnóstico, y si todo encaja dentro de los criterios de que ese paciente tiene ese asma, esa rinitis, por ese alergeno que hemos encontrado, entonces recién decimos, señora, el tratamiento para su hijito son las vacunas. Porque pueden haber otros niños que igual tengan con molestia de nariz o de bronquios y no sea precisamente la alergia la causa principal, sino de repente que se infecta cada rato las infecciones recurrentes, para eso también tenemos vacunas, pero no serán las vacunas para la alergia, sino de otro tipo. Nosotros también tenemos aquí nuestro servicio de vacunaciones, donde contamos con muchos años de experiencia aplicando vacunas desde niños pequeños y todo el esquema de vacunación que tenemos, desde la polio, la triple, la influenza, la varicela, la hepatitis, desde todo el esquema de vacunación está presente aquí y no solamente vacunarnos a niños pequeñitos, sino también a sus hermanos y también a sus familiares, porque un punto importante de la prevención, por ejemplo, la influenza, es no solamente vacunar al niño contra la influenza, sino a sus cuidadores, porque si no, entonces también esos cuidadores pueden contagiar al enfermo. Y por supuesto agradecerlo por estar conmigo siempre. Muchas gracias a todos, los esperamos siempre aquí en el Centro de Alergia y Asma, en Jesús María, y cuando quieran para poder ayudarles a resolver sus problemas, siempre hay una solución para el problema. No pierda la esperanza si su niño se enferma muy seguido, aquí lo podemos ayudar. Buenos días. ¡Gracias!